Boot contra Lovati, revierte para Obanon, 3-3, la noche de triples en el Bortín, 36-29, Obanon se eleva, tira para 2, encendido está Larry, falla, rebote de Bortolín, un bebo salud y muy querido en corriente, va Jeremia, Boot, 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 Cerciari contra Brusino, un muro lo de Boot, contra Brusino, Obanon para 3, triple, 4 segundos, tiene que tirar Larry, se filtra, Obanon para 2, ahora Larry, Obanon agarra el eje de cancha, se filtra, flota, tratando de encontrar la vía de gol pero no encuentra nada el equipo de Müller, 3-3-3, espero, con el espectáculo más que nada, obviamente, Obanon, triple Correntino,